hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha me encuentran obviamente tomando mate pero empiezo a grabar hoy van a hacer real vídeo va a subirse mañana pero son dos días porque mañana es el cumpleaños de mi mamá mi mamá mañana cumple años entonces hoy tenemos que hacer los preparativos que tenemos que hacer hoy tenemos que ir al arco a comprar unas cosas vamos a hacer pechugas de pollo con salsa de champiñones no sé si con crema o salsa blanca no lo pensé todavía después mi cuñada va a comprar un tiramisu o un cheesecake porque acá en casa comemos ese tipo de tortas tipo no comemos tortas tradicionales de hecho la chocotorta no nos gusta y no nos parece que sea una torta pero bueno eso es depende de cada familia igual me van a decir abajo la chocotorta es una torta y yo no la considero como torta mil perdones por herir los sentimientos de la people de este canal pero no nos gusta la chocotorta a mí principalmente me gusta la torta de queso o el tiramisú igual que a mi mamá porque amo el mascarpone como siempre digo bueno no sé si lo dije pero mi queso favorito es el mascarpone y a mi mamá también le encanta el mascarpone y de hecho cuando voy a una heladería que ustedes me habrán visto en historias cuando me voy de vacaciones el que suelo pedir mascarpone con chocolate amargo en los únicos sabores que pido no pruebo otros porque no me interesa probar otros entonces cuando me voy de vacaciones pido mascarpone con chocolate amargo ese ese es mi rubro cuando voy a la heladería de helados chinos en necochea cuando vamos de vacaciones pero ahora también tenemos que comprar mascarpone no lo vamos a nosotros como si era una panadería a comprar así que el vídeo empieza hoy temprano ya son como las 8 de la mañana me levanté a las 7 pero bueno dije voy a empezar a grabar por qué no por qué no y les voy a mostrar qué preparamos en el día porque mi idea lo que yo hago desde que nací prácticamente que esto es algo mío es que yo me quedo espera un cachito yo me quedo despierta hasta las doce y media para saludar al agasajado o agasajada que cumple años en este en esta casa por ejemplo cuando yo convenio a mi mamá yo hoy lunes me tengo que quedar hasta las doce y media porque valentina mi sobrina me va a ayudar a cantarle cumpleaños a las 12 en punto tenemos no sé si es que va a estar acá abajo en la cocina ya va a estar durmiendo la verdad no lo sé no sé cuál es su plan así que si está arriba romperemos las bolas arriba y si está abajo romperemos las bolas abajo pero hoy no podemos dormir es como un día de eco es como cuando abre la web que duermo hasta que duermo 12 y media de la noche para acabar los pedidos bueno hoy no vamos a dormir porque tenemos que cantarle el cumpleaños a mi mamá justamente a las 12 en punto porque es una tradición que yo hago desde que nací yo soy así desde que nací y lo hago con mi papá y luego con mi hermano también me quedo hasta las 12 y les canto el cumpleaños y los abrazos y los besos que hoy está la cuestión como ahora tengo sobrina entonces mi sobrina va a ser mi cómplice entonces no sabe escribir porque tiene dos años recién dos años y medio entonces vamos a preparar tal vez un cartelito o algo para las 12 de la noche de hoy y bueno mañana el tema es que mañana hay un poco de que ella se queda los martes acá mi casa trabaja de mi casa y yo quiero que vaya a la oficina a trabajar no quiero que trabaje en mi casa porque me caga la sorpresa en donde se va a dar cuenta de todo pero bueno nada veremos como diana y yo nos arreglamos para que mi mamá no se entere o no sospeche de la cuestión bueno acá estamos ella subí subía a mi habitación tengo hojas de colores porque tenemos que hacer el cartel para las 12 de la noche así que ponete a la búlgada dana porque viste me la tomó matino obviamente porque esto ustedes también pueden tener su termito de tupperware porque les cuento tupperware ahora sacó un termo nuevo bancario que yo te muestro no tengo acá para que ya te muestro porque esto lo tienes que saber lo tienes que ver con tus ojos igual que dejar un par de vídeos estás no es genial es como el que yo tengo rosita bueno parecido pero mantienen seis horas el agua caliente así que más termo matero de nuevo de tupperware yo les digo comprenselo ahora en campaña siguiente porque después se viene el aumentazo ya tengo que para campaña 16 no quiero imaginarme cuánto va a costar así que cuando dice precio especial lanzamiento a ustedes ya me llaman al di tupperware necesito esto por favor y al di tupperware lo pone en la web pero bueno no estamos hablando de campaña igual sea en campaña 15 así que también me lo pueden solicitar en camina 15 lamentablemente no vino en cuotas porque los otros termos que yo tengo estaban en cuotas y bueno y así estamos y dije que tenía que hacer el cartel para mi mamá para las 12 de la noche ya llegó hasta abajo y así que voy a proceder encima mi letra es un asco yo no sé escribir en papel en papel porque es un asco yo soy el camba todo el día entonces para mí escribir en un papel es como muy asqueroso a ver este como ponemos que ponemos porque este es el momento que ponemos que ponemos a ver qué puedo poner porque yo iba a poner feliz cumpleaños a un para que se le dé valentina esto hoy no podemos dormir hasta las doce y media entendés es como cuando cargo pedido en la web que me quedan hasta las doce y media de noche pero en este caso para salvar a mi mamá a las doce en punto y van a ser testigos no sé escribir en papel aclaro ya es más voy creo que usar un lápiz no sé si tengo lápiz todo el día no no les dije lo que les voy a regalar lo que le vamos a regalar con mi novio a mi mamá no sé si les conté pero está en el proyecto de tupperware porque otra cosa no se me ocurrió que deja tan ingeniosa la pibita no tenía nada no le vamos a regalar esto pero ustedes no le digan nada igual que le van a decir si me están escuchando a mí no más bueno nada la cosa es que espérenme ahora les voy a contar otra anécdota del folleto de tupperware espén y vamos a regalar este bolso este es una luchera térmica para perdón térmica no impermeable que no la voy a pagar yo porque mi novio dijo si es para tu mamá lo pago yo y yo dije bueno no quería poner un peso la mina viste porque pero yo te juro que yo dije te ayudo le ponemos la mitad le dije a mi novio que le compremos esto a mi mamá no 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 quiero que vos pongas nada mi amor está todo bien viste como son los novios en esas épocas de hoy en día bueno los nuevos solidarios entonces mi novio me dijo no me dijo no lo voy a pagar yo si es para tu mamá yo lo pago y la otra cosa es que les voy a contar es que me pedí para mi casa en realidad este vaso magnolia porque mi calle justamente se llama así mi calle se llama así entonces dije es un vaso decorativo para la casa entonces yo le conté la idea acá cuando estábamos comiendo cenando les digo pedí el vaso magnolia ya que nuestra calle se llama así entonces dije este es el vaso para la casa o sea prohibido tocar nadie puede usar el vaso porque es para la decoración de la casa esa es otra cosa que es este vasito y ahora cuando lo traiga y haga las demostraciones ustedes en campaña siguiente también va a salir no se asusten es que no va a salir más va a salir en campaña siguiente me lo piden porque debe ser hermoso es hermoso y también vamos cerrando campaña estamos cerrando campaña entonces estoy tomando todos los pedidos así que tengo que encima tengo que poner a las bolsas que tengo ahí atrás los tickets estos me los diseñé yo así que cada bolsa tiene su ticket ahora vamos con esto y bueno no les quería contar que le vamos a regalar a mi mamá entre mi novio y yo para que mientras no mate y no sé no 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 sé si tengo que hacer un así los ticket y chisme porque a ustedes les gustan los chismes a ustedes le gustan los chismes no sé yo la que no tengo ningún chisme o sea por el momento no no tengo chisme hay gente que me pregunta si me voy a casar con juan no el único chisme que tengo para contarles es que el 17 que es el sábado son mis tres años de noviazgo con juan cumplimos tres años de novios no creo que me deje grabar un vídeo porque es sagrado ese día supongo que mi mamá va a hacer su cumpleaños en mi casa aunque nosotros nosotros 5 o 6 lo festejemos acá mi casa espero que pueda venir mi abuela porque a la mujer de mi tío del padrino la operaban hoy lunes y eso tiene que cuidar a mi prima y a sus otros hijos que son cuatro por el chismecito el chisme que tengo ahora mientras me hago unos mates es que el 17 es mi aniversario y no me olvide porque no me olvide que es también el cumpleaños de una unit de zona 50 que se llama paula que amamos que somos es muy muy buena gente y muy solidaria también no por decir que a la abuela le va a gustar el cartel que le hicimos abuela estamos en víspera no me rompas el cartel para que me quedo de un raro también si no me estás arrugando el cartel bueno le gustó el cartel son las 11 y estamos acá esperando como con valentina estamos esperando para que sean las 12 y bajar a decirle feliz cumpleaños a su abuela no valen estamos esperando el cumpleaños la abuela y en una hora la abuela cumpleaños perdón por mis fachas pero ya en la hora de dormir así que estas son mis fachas a esta hora de dormir pero bueno así somos nosotras y creo que vamos a contar con lulipampín porque nos gusta lulipampín no valen que nos gustan lulipampín nos gusta lulipampín ese es el tema nos gusta lulipampín cuál es la favorita de lulipampín el bobo qué cosa al cuacuá el pío pío como dice como como dice pío pío acá tenés la leche para tomar no pero me arruines el cartel no 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 dame el cartel dame el cartel que ahora se lo damos a la abu no pues no tires la leche no me un corazón si hay un corazón ahí te lo vas a dar a la abuela qué dice el cartel no no sabes leer todavía no sabes leer todavía mi cartel para un cachito bueno ya son las 12 01 ya bajamos le hicimos la sorpresa a mi mamá cantamos y ahora sí me voy a dormir tengo mucho sueño y mañana voy a levantar para encima mañana se queda a trabajar acá así que mañana la tengo que alabar tratarla como una ley de como una reina que no hagan nada todo hacerlo vos bueno nada mi cuñada se va a ocupar de la torta y decorativos y yo voy a entretenerla acá tipo para que no se entere mucho de lo que vamos a hacer porque de hecho le dijimos no vas a cocinar y no vamos a hacer nada y la pobre tipa no entiende nada entonces vamos a mañana igual va a estar trabajando o sea yo mucho en el canal no puedo porque va a estar trabajando igual pero que no haya sospechas de que de lo que vamos a cocinar y ese tipo de cosas eso eso no lo tiene que saber lo sabemos el resto menos ella ya no tiene ni idea de que diana va a ir a ballestera a comprar la torta y la decoración y velitas y vamos a hacer una comida buenísima que vamos a hacer entre diana y yo mi papá y mi mamá va a estar ahí tranqui 120 como una lady haciendo nada como todo cumpleañero que no hace nada en su día porque es su día y todos hacen todo menos vos así que bueno los veo mañana me voy a dormir porque me estoy durmiendo así que nos vemos mañana y vemos qué onda aplaudo y pego en la mano aplaudo y pego en la mano aplaudo y pego en la mano a 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 la mano te voy a tomar qué nervado vejo juegújo ui que jaja que jaja te va a la paloma blanca sentada en un verde limón dale cuando el pico cortaba la rama con la rama corta cita para la sonida Mamá, ¿tenés alguna expectativa para la película de mañana? No Pero no te parece Pero te parece que te va a gustar Pero te va a gustar Bueno, ya tenemos el Cheesecake Se los voy a ir a mostrar un minuto A ver si te va a ir a la puerta Porque no lo sé Quiero que vean una cosa A ver si puedo Acá arriba Tenemos el Cheesecake de mi mamá Con la decoración que compró Diana acá Así que Todo cute Acá está mi sobrina ¿Qué pasa, Valentina? ¿Qué cosa? Valen, acá estamos, mirá Valen Hola 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés? Vení, vamos afuera Vení, vamos afuera Vamos a la cocina Vamos con la tía, dale Sí Vamos con la tía Vamos con la tía Dale, Valen Valen Vamos con la tía Vamos afuera Salí Dale, salí Bueno, ahí voy Ahí te acompaño La vamos acá No, vení acá ¿Qué es ahí? Vení, vení, vení Dame la mano Valentina Dame la mano Valentina Vamos No, pero ¿qué tenés? Ay, no, deja eso ahí Eso de la abuela Ahí está ¿Qué? Sí Ah, bien ¿Valen? Sí, pero Ah, está viendo los tomates Para, porque está viendo los tomates Ay, sí, perdón Sí, no hay tomate ¿Qué hay ahí? Tomate Tomate ¿Y está Emma? Tomate 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 Qué lindo Los tomates ¿Es de la huerta De la abuela? ¿De la abuela? ¿Es de la huerta De la abuela? Tomate Pero no podemos comer tomate Ahora hay que esperar A que maduren Vení que los vas a romper Vamos para adentro Vamos que mamá nos llama Dale, dame la mano Dame la mano Subí Ahí va Subí Subimos Está descansa Valentina Dale Subí Ojo con caerte Ay, por Dios Dos Dos Y va Disculpa Bueno Vamos Acá estaba Yo por hacer una demostración De tapar Dije Me voy a poner las pilas Vamos a ver una demostración Pero en realidad estamos Fedejando con mi mamá Y estamos esperando A que lleguen mi papá Y mi hermano ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaron? Este era el canal De las entradas Yo les dije que podía pasar Cualquier cosa Tengo al gato ahí El gato está ahí Así que nada Tenemos cumpleaños Estamos de cumpleaños Bueno, lo que pasa es que Mi mamá no quiere darse a conocer Pero ponele, viste Estamos blogueando No sé qué quiero hacer Valentina, ¿vas a cocinar vos? No Ay, no, me cuento Ay, no, me cuento Ay, no, me cuento Ay, no, me cuento ¿Cómo haces? Ay, no, nunca se calla, eh ¿Por qué no puedo? Valentina haciendo finesa con la abuela Mirá Yo, chicos, estoy blogueando Y ustedes están hablando Digan Se está peinando Mira, mira, la está peinando La está peinando a la abuela ¿Qué estás haciendo, Valentina? ¿Estás peinando? ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios Está peinándola a mi mamá Dios ¿Qué pasa? No Dale Ahora sí, ahora sí me vemos, este es mi baño, les cuento, les muestro, bueno, acabamos de terminar el cumpleaños de mi madre, comí torta de queso, que ahora van a ver en los clips anteriores, hace frío, bastante frío, siendo que es 13 de septiembre, se supone que septiembre es como el día de la primavera y el día del estudiante, y en la tele el otro día dijeron que hasta mediados de octubre no íbamos a tener temperaturas veraniegas, por así decirlo, así que fue como un golpe al corazón, porque, viste, fue un golpe bastante duro, te diría, la cosa es que ahora sí voy a, les digo, mi mamá recibió muchos regalos, el mío todavía no, porque encargamos con mi novio la lonchera de Tupperware, que va a venir en campaña 16, porque la pedimos en cuotas, por ende viene en campaña 16, y, ¿cómo es esto? y, bueno, ustedes saben que me gusta terminar los videos acá como una persona normal, ¿qué hace uno cuando termina un cumpleaños? se lava los dientes y se va a dormir, pero estuvo bueno, porque fueron dos días blogueando con mi sobrina, les mostré un poco, bueno, como, o sea, desde la cocina, grabé algunas demostraciones para campaña 15 de Tupperware, que les voy a dejar acá abajo mi Tupperware link, que el Tupperware link está en campaña 14, pero igual pueden comprar, y a partir de los 4.000 pesos ya el envío es totalmente gratuito, así que vamos todavía por eso. Tengo promociones inéditas, también, para los que me vayan a seguir a mi Instagram, que lo dejo acá, en descripción, en mi Instagram de los Tupperware, tengo ofertas para campaña 15, que están muy buenas, y les quiero agradecer que gracias por ver este video, este video se va a subir mañana miércoles, miércoles, ¿por qué? porque hoy ya es muy tarde y quiero ir a dormir, así que gracias por ver, suscríbanse, danle like y compártanlo con todos sus amigos, me hacen muy feliz, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!